...para el meet and greet, para el que más se parezca a Messi. Mañana sabremos quién es el ganador. Por ahora, tenemos algunos participantes. Adelante con ellos, por favor. A ver, van pasando los Messis. Todos ellos quieren ir al partido de este 2 de julio. Ah, son como 25. Varias pulgas han venido. Han venido 4 pulgas. Caballeros, su nombre. Nombre rápido. Yo soy Ronald. ¿Ronald? Ronald Pilko. Yo soy Ronald. Muy bien, el siguiente caballero, su nombre, por favor. Bueno, yo soy Messi. Ya, Messi. Ya, de verdad. ¿Y es tu nombre original? Algunas veces me dicen Rubén. Rubén. Ah, ahí está. Ok, Rubén. Rubén le dicen los amigos. Caballero. Yo soy la pulga. ¿Eh? ¿Cómo te dicen? La pulga. Le dicen la pulga. ¿Y dónde está el perro? Escapó, se escapó. No sé dónde está. Es como la pulga. Este tiene pinta de jugador, ¿ah? Tú tienes pinta de jugador. Y el, eh, vos, vos, ¿cómo te llamás tú? Yo soy Luis Mesía. Luis Mesía. ¿Y a quién vienes a invitar? ¿Qué pasó ahí atrás? Ella solita gritó, pobrecita. Nadie la acompañó. Luis Mesía, Rubén, Ronald. Sebastián, le pasamos el balón de una vez y... Al toque, a ver, jueguen a pataditas. Ya hablaron como argentino. Uno le salió un boliviano, pero... Dos, tres. Pásale al otro, ya. Este, ese sí tiene pinta de jugador. Uy, no, ahí está. Ahí está. Ahí está, señores. Ahí está, ¿qué pasa? Señores, ahí está. Muy bien. A ver, siguiente participante. Pásale, pásale, ahí está. Mucha destreza, ¿no? Este parece Sornomazma. Uy, ahí está. Este es el Cholito Ávila. Jugás, chesta. Cuidado, cuidado. Jugás con las señoras. Las Directioners de la primera fila. Muy bien. A ver, ¿tenemos argumentos suficientes para decidir, Fernando? Tenemos argumentos. ¿Querés decir algo? Yo soy zurdo. Es algo más, un atributo de Messi, zurdo. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo soy sordo porque ese acento argentino, la verdad que de argentino no tiene nada. Ya. Muy bien, empezamos con las palmas entonces. Palmas, por favor, señores, para Ronald. Ronald. Ronald, levanta tu mano para que todos sepan aquí. Él es Ronald. Muy bien. Ok, bajamos las manos. Palmas para Rubén. Rubén. Uy. Está el parecido. Palmas para la pulga. Para el zurdo. Para el zurdo. Para el zurdo. Y palmas para Luis. Uy, yo creo que él. Está complicado, pero no... Los dos del centro se quedan. Los dos del centro se quedan por el momento. Pero solo... Muchas gracias a los otros dos. Venga, por favor. Y ahora. Pero solo uno puede pasar a la final de mañana viernes, Fernando. Sí, tenemos que hacer que... A ver, una pregunta. Una pregunta. A ver, ¿con quién juega Messi el 2 de julio en el Estadio Nacional? Nómbrame tres compañeros extranjeros. Perdón, ¿son hermanos ustedes dos? ¿Son hermanos? ¡Qué buena! Que se acompañen, pues, ¿no? ¿Sí podemos? Sí. La producción me indica... ¿Sí podemos? ¡Pasan los dos al viernes! Felicidades, chicos. Esa casa te llena de pulgas. ¡Es super, lo ya tenemos! Muy bien, ahí está. Ya tenemos dos meses más. Para ir a otro lado, a mí no se me crucen. Está muy bien.